Vamos a presentar que te metan mis canalitos en los pasos verdes señores de Paco y Jorge Tusky Jr. Así que vamos a ver, dale gozada, 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 la cumbia perro. Si te asojas de escuchar, el sonido toca mi canción, y en ella voy a confesar, que te extraña mi corazón. Este trámite va muy especial, para quien, para la chiquita joder, échale sabor. Ahí estaba también el dolor para entenderle a la chica dorada, sí señor. Échale saborcito, un saborcito, pero un paso superde. Me ha querido perdonar, el error de haberle fallado A tus pies yo me arrastraré, por favor me estoy humillando Que la soledad me falta, recuerdame, recuerdame, la verdad que me haces faltar Ya está para todos los que son los dominos de saborcito Ya está para Peluchín, Mauricio, Anuelo, Chucky, Secretario, Ganyo, Madrid, Sonrisa, Julio, Págalo, Loco, Violín, Jota Ya está para la Buena, la Mexicanita, la Chiqui Baby Ya está para Peluchín, Mauricio, Chucky, Secretario Ya está para Peluchín, Mauricio, Bolo, Peluchín, Mauricio, Bolo, Peluchín, Mauricio, Chucky, Secretario Y si te despararé en un mar Perdóname, perdóname Por tu amor sonido Que la soledad me espanta Perdóname, perdóname Allá en Esperanza Puebla Ahí está para Elisa Ventrón Ahí está para Jenny Ahí está para Jenny, sí señor Ahí está para Jenny Mora Teatriz Mendoza Amitícola Maridosa Mil Amores Ahí está para Alexis Lórez Morales Y por su pueblo alguien más Ahí está para la izquierda Sí señor Bueno señor, está ahí nomás Ahí está nomás vamos a ponerle Vamos a ponerle su pequeño mundo musical Ay perdóname, que es de bonita